Hola, ¿cómo estás? Soy Carlos Alberto Gutiérrez, soy médico veterinario y médico en exclusiva a la nutrición canina. Visita mi sitio nutricionestadeperros.com. Hoy te voy a hablar de los perros. Es un reclamo que siempre me llega, que mi perro no mastica la comida. Los carnívoros, como tu perro, no mastican la comida. Un perro no mastica, un perro traga, un carnívoro traga. Te voy a dar una muestra para que veas cómo tengo un pedazo de esto, que es jamón. Empecemos con Balak, vas a ver cómo mastica lo mínimo necesario, pero si no, no. Balak, ni masticó. A ver, vamos a ver con la chica. Un pedazo que para nosotros esto te lo pensarías tú dos veces para tragártelo. Vamos a ver si Diana... A ver, Diana... Vamos a ver con... A ver, Luna, mastica. No. Diana... A ver, a ver, una... O a ver, otro pedazo. A ver, ¿quién se lo quiere tragar? ¿Tú? A ver... Bueno, como viste no mastican y no es que sean mis perros. Los carnívoros no mastican, te lo explico brevemente. No tienen... Ellos no comen césped que está ahí que no se mueven. Ellos comen presas y llegan... Los líderes comen primero y lo que sobra es para el resto de la manada. No pueden perder tiempo en masticar. Tienen que tragar, devorar y otro pedazo. Su capacidad estomacal es del 70%, 80% de los carnívoros, como tu perro. Nosotros humanos tenemos una capacidad estomacal del 20%, ellos del 80%. ¿Por qué? Porque tienen que tragar rápido, porque después pueden pasar días sin comer. Las presas no están a la orden del día. Entonces, está una presa, se la come toda la manada, entonces no van a perder tiempo en masticar. Tienen que tragar rápido. Entonces, que te quede claro, tu perro no mastica. Tu perro traga, como todos los carnívoros. Ok. Hasta luego.